¿Cómo no puede ser que nos traen las policías? Parece que hubiéramos robado el Banco República. Claro, loco, no puede ser eso. ¿No sabés lo que estamos reclamando? Trabajar. Es una locura. Pero son 500 familias que están a través de nosotros. Nosotros, nos dicen empresarios, ponemos unipersonal para poder trabajar. Que a veces ganamos menos que cualquiera de ellos. Que cualquiera de ellos. Y nos viene un sindicato a trancarnos la canilla de acá. Y no nos manda gas, cosa que el gas está a pago. ¿Cuántos son los distribuidores de Megal? Y somos 120. 120 distribuidores, pero familias atrasan. Son más de 600 personas las que quedan sin trabajo. No, los sueldos hay que pagarlos todos los días. Todo lo de la camioneta, los seguros, todo. No puede ser. ¿No están dispuestos a negociar? Es que lo único que pedimos es que abran la canilla. No estamos pidiendo nada raro. Que no abran la canilla. Que trancó el sindicato. Que pasen supernails. Que pasen el gas que ya está pago. Cuando no es Acodique y Megal y Río Bás, tienen las garrafas de Megal escondidas. Que las pueden ir a ver, a Palmar, en la Inter, kilómetro 28. Las ve, las garrafas están todas ahí. Allá en la 101. Río Bás también los tiene. Los tienen todos. Sacaron todas las garrafas verdes de acá para que no hagamos clearing. Los sacaron para allá. Estamos reclamando una cosa que pienso que nos pertenece. Yo pago todos los impuestos. Si la federación de ANCAP no les libera la materia prima, ustedes no están dispuestos a levantar la medida. Y no. Porque es lo que vivimos.